La evolución tecnológica exponencial está cambiando el mundo tal y como lo conocemos. Se está produciendo un cambio de paradigma en la forma de trabajar y hacer negocios que requiere un cambio de mindset en cada uno de nosotros. La habilidad de ser empleable a largo plazo o hacer negocios sostenibles depende de cómo te adaptes a los nuevos desafíos que las tecnologías disruptivas están produciendo. Ciberseguridad, Big Data y Machine Learning, Inteligencia Artificial, Robótica, Internet de las Cosas, Luxem y Ethereum, Computación cuántica o experiencia de usuario son algunas de las áreas que debes comprender para adaptar tu negocio o ser empleable a largo plazo. Este programa único en el mercado te introduce los conocimientos fundamentales que necesitas conocer y lo hace de manera intensiva, enfocada con profesionales de renombre y asequible para cualquier persona. Escuela de Empresa